Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se discutirá en la asamblea el presupuesto de la gobernación de Boyacá para el 2018. El gobernador de Casanare realizó la socialización del programa Casanare Siembra Piña. Gracias al gobierno maya, 390 familias dejarán de pagar arriendo en Tunja. En el día de la llaneridad, la Dirección de Cultura y Turismo realizó el primer concurso departamental de Cantos de Baquería. Las víctimas son una prioridad para el gobierno maya. Familias en condición de vulnerabilidad del conflicto armado harán parte de proyectos productivos. El gobernador de Casanare, en su compromiso con el desarrollo productivo del departamento, continúa avanzando con paso firme en el apoyo a las alianzas productivas. Mucha atención a esta información, padres de familia, porque el próximo año la jornada única se implementará en 18 colegios del departamento. La primera dama del departamento continúa identificando los casos de vulnerabilidad por un casanare más social. La gira de los resultados llegó al municipio de Suta Marchand. Allí, el gobernador Carlos Amaya colocó el primer ladrillo de lo que será uno de los primeros colegios que entregará en su gobierno. Hasta el sector del convento, en Trinidad, y luego en Boca del Pauto, continuó el recorrido social de la primera dama del departamento. La alcaldía de Tunge, la Secretaría de Protección Social, en cabeza del doctor Oscar Jiménez, está llevando a cabo el control de plagas en los parques y zonas verdes, colegios, barrios y los sectores más vulnerables. Este control de plagas se realizará en tres fases en lo que resta del año. 16 mil millones de pesos es el premio mayor del sorteo extraordinario de Boyacá, que le traerá la suerte a muchos boyacenses y colombianos en el mes de diciembre. El líder político Arsenio Sandoval aspira a la alcaldía de Yopal en las próximas elecciones atípicas. El doctor Luis Eduardo Castro postula su nombre como candidato a la alcaldía de Yopal. John Jairo Torres no abandona a sus electores. Ante la situación de destitución como alcalde de Yopal, el pasado fin de semana, presentó como candidato para selecciones atípicas a su amigo y aliado, el doctor Carlos Cárdenas Ortiz. El exconcejal de Yopal, Leonardo Puentes, politólogo de profesión, es uno de los candidatos a la alcaldía que más fuerza ha tomado en esta contienda electoral. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se discutirá en la Asamblea el presupuesto de la gobernación de Boyacá para el 2018. En este informe, conozca todos los detalles. Bueno, la Secretaría de Hacienda del Departamento tiene pendiente el trámite de la ordenanza del presupuesto departamental. Para comentarle a los boyacenses que el presupuesto departamental está por el orden de los 898 mil millones de pesos, de los cuales 727 mil millones de pesos van a estar dirigidos a la inversión en el departamento, siendo los rubros más importantes y los más fortalecidos el sector salud y el sector educación, este último con el 75% del presupuesto de inversión. Va a ser un trabajo muy arduo de la mano de nuestros amigos en la Asamblea Departamental y trabajando fuertemente en conjunto con ellos para lograr un buen presupuesto para los boyacenses vigencia 2018. El gobernador de Casanares realizó la socialización del programa Casanares Siembra Piña dentro del proyecto de fortalecimiento a las cadenas agrícolas, un paso firme por el cultivo de 150 hectáreas de piña en nueve municipios del departamento. Hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes, Casanares se coloca en primer lugar en el sector productivo en el país. Somos los casanareños los que hoy abastecemos gran parte del país. Gracias a Casanares, coloquia es autosuficiente en la producción y consumo de arroz. Estamos cultivando piña, cacao, café, salida, yuca, maíz. Más de 150 hectáreas de piña que se entregarán al departamento de Casanares. Pero sucesivamente vienen otros productos que también estamos impulsando desde la gobernación. Es el que a las meñas casanareñas. Y queremos hacer con estos proyectos de nuestro departamento el Emporio Industrial de Colombia y la despensa agrícola. Bueno, hoy se entregan los formularios, se explican los requisitos. Posteriormente a esto se hará la revisión de la documentación. Las personas que tengan toda la documentación y cumplan. Posteriormente se hará una visita técnica para verificar los predios que obviamente cumplan con la parte técnica a través de la valoración de suelos con el agrónomo. Y posteriormente se escogerán las 150 hectáreas o productores beneficiados y se iniciará el fomento del producto. Felicitaciones al doctor Alirio. De verdad que Casanares escogió muy bien. O escogimos porque todos realmente queríamos el cambio y realmente ahí estamos todos apoyando esa causa. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Corpo Boyacá se sumó a la Semana Nacional de la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible con actividades que desarrollaron el estilo de vida saludables de sus funcionarios como por ejemplo caminatas y también el uso de la bicicleta. La iniciativa nacional promovida por los Ministerios del Transporte y Medio Ambiente busca generar efectos favorables para el ambiente, la salud de las personas y la movilidad en las ciudades. El mensaje final de esto es que no se puede convertir solamente en participar en una semana por la movilidad sino que tenemos que hacer de esto nuestra cotidianidad, usar más la bicicleta, venir más a pie. Tenemos la fortuna de vivir en una ciudad maravillosa, una ciudad donde todo es cerca, con el mejor clima del mundo porque es muy fresco caminar, no tiene ningún problema. Así que aprovechemos esto y hagamos de nuestras ciudades unos entornos más amables, más sostenibles y cuidemos la salud. Durante la semana funcionarios de Corpo Boyacá contaron con punto de hidratación y frutas, capacitación sobre mecánica básica de bicicletas, normas de tránsito y primeros auxilios, asimismo rutinas de aeróbicos y ciclopaseo. Después de toda una semana de trabajar duro, uno está súper cansado, entonces uno como que se anima acá en estas actividades. Ojalá todas las instituciones de nuestro país lo hicieran, muy bueno, de hecho se da cuenta que estoy que me ahogo, muy poco ejercicio hago, el ejercicio que más hago es el de mandíbula, este fue muy difícil para mí. Es una gran oportunidad para que no solamente Corpo Boyacá que es líder en autoridad ambiental lo haga, sino todas las demás entidades que lo hagan también por salud para sus funcionarios, esto es bienestar para los empleados. Este tipo de actividades periódicas harán que en un futuro no muy lejano, las ciudades sean más amables, sostenibles y al mismo tiempo tengan habitantes más sanos. La invitación es para que las personas, entidades y también instituciones de la región adoptemos hábitos de movilidad saludable, segura y sostenible y de esta manera reduzcamos el uso de combustibles en nuestra región. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación de por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Nairo! Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Nairo! 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 Se llama Nairo Quintana Y a él le gusta usar ranas ¿De dónde es, chicos? Desde la tierra De la cosita Y le gusta tomar agua con el lita ¡Nairo, Nairo, 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 más! ¡Ajá! ¡Nairo, Nairo, más! ¡Ajá! ¡Nairo, Nairo, Nairo, más! Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Una campaña de... Boyacá es crear cultura vial. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Debe noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al gobierno maya, 390 familias dejarán de pagar arriendo en Tunja. Los beneficiarios tendrán casa propia con el proyecto de vivienda urbanización San Jerónimo. Se ha avanzado en obras de urbanismo, se ha avanzado en la cimentación de la torre 1, torre 2, torre 3 y torre 4. Tenemos un avance del 24%, teniendo en cuenta que son 390 apartamentos, que la primera etapa corresponde a 120, que es la etapa de los taxistas, que se está entregando más o menos hacia el mes de enero. Este proceso estaba sin la legalización, estaba sin la licencia de construcción. Fue necesario replantear el proyecto, por cuanto el POT hizo unas variaciones que no permitían el proyecto como estaba previsto inicialmente. Es necesario presentar un ajuste al DNP a regalías por un valor de 1.600 millones de pesos, que ha sido también un tanto la demora. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. ¡Ajila, ajila, morillo con rumbo hacia el corral! ¡Por la vallanza de ser el torre de esta corral! En el Día de la Llaneridad, la Dirección de Cultura y Tuidismo realizó el primer concurso departamental de Cantos de Baquería, con la participación de 18 niños y niñas de diferentes municipios. Continuamos con la iniciativa que ha tenido el señor gobernador del apoyo a la campaña tributo al Llaner. Hoy estamos inaugurando el mes de patrimonio y de disfrutar de todas las muestras artísticas y culturales donde participaron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Este es un espacio realmente fabuloso para mostrar qué es lo que hacemos nosotros, los casanareños, y cómo nos sentimos orgullosos de nuestra hermosa cultura llanera. Una apuesta por la preservación de nuestro patrimonio cultural y generación de espacios artísticos para las nuevas generaciones. Así se rindió tributo al Llaner en el cierre del mes del patrimonio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Las víctimas son una prioridad para el gobierno maya. Familias en condición de vulnerabilidad del conflicto armado harán parte de proyectos productivos. Nos encontramos adelantando un proyecto productivo que beneficiará a más de 230 familias de 8 municipios del departamento, más o menos por un valor de 800 millones de pesos, en el que la Nación, el departamento y estos 8 municipios realizarán un importante aporte para la generación de ingresos para familias en condición de vulnerabilidad que son víctimas del conflicto armado en el departamento. Los municipios que van a ser beneficiados con este proyecto productivo para la generación de ingresos de las víctimas son 8. Entre ellos tenemos Puerto Boyacá, Cubará, El Espino, Huicán, San Eduardo, Guateque y Pajarito. Saludamos a la directora de la unidad para las víctimas, Yolanda Pinto. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, en su compromiso con el desarrollo productivo del departamento, continúa avanzando con paso firme en el apoyo a las alianzas productivas y una de ellas es Asoprovigma, Asociación de Víctimas de Maní, beneficiaria de 6 hectáreas de piña para su proyecto productivo. La gobernación y la alcaldía estaremos haciendo todo el acompañamiento y todo lo correspondiente para que esta gran alianza y esta gran asociación puedan llevar a cabo, culminar con éxito, la parte productiva y social tan importante para nuestra agricultura con paso firme. Porque ellos siempre han creído en nosotros desde el primer momento que encontraron nuestra alianza, creyeron en nosotros y pues aquí estamos hoy dándoles resultados de nuestro trabajo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Usted ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. Mucha atención a esta información, padres de familia, porque el próximo año la jornada única se implementará en 18 colegios del departamento. Le garantiza a los estudiantes un refrigerio AM. La intención de la Secretaría de Educación es apoyar a los establecimientos educativos para que tengan unos mejores resultados en todas las pruebas externas e internas, en las cuales participen los establecimientos educativos que irán a implementar ese proceso, que obviamente va a apoyar a la comunidad, como lo dije antes, en alimentación escolar. Y en cuanto hace referencia a la presencia de docentes en las instituciones educativas especializadas en algunas áreas que son fundamentales para apoyar la jornada única en esos 18 establecimientos educativos. La primera dama del departamento continúa identificando los casos de vulnerabilidad por un casanare más social. A través de redes sociales se dio a conocer el caso de Marco Fidel Fernández, un hombre que vive del reciclaje y presenta discapacidad temporal, además de ser responsable del sustento de su madre de la tercera edad. La gira de los resultados llegó al municipio de Suta Marchand, allí el gobernador Carlos Amaya colocó el primer ladrillo de lo que será uno de los primeros colegios que entregará en su gobierno. Bueno, hoy un día muy feliz para mí como gobernador, porque ponemos el primer ladrillo del primer colegio de los 25 colegios que haremos en Boyacá. Hoy estamos poniendo el primer ladrillo de un colegio de 3.700 millones de pesos, que va a garantizar calidad de la educación y jornada única para los estudiantes de este hermoso municipio de Suta Marchand. Y es el inicio de los 78 mil millones de pesos que se concretaron con el gobierno nacional. Hoy empezamos a ver los frutos de una semilla que sembramos con amor, con cariño, con generosidad, con el alcalde, con el gobierno nacional y todos sumando esfuerzos estamos viendo cómo transformamos la vida de las personas. Sembramos un árbol que entregamos el día del evento, de la materialización de este proyecto. Y la idea es que este árbol va a ser un testigo para siempre del compromiso con la educación que tuvo nuestro gobierno y del compromiso del Estado con la educación de nuestros niños. Muy contento. Y bueno, acompañamos la inauguración del proyecto de la urbanización Villa Bicentenario, que inició hace ya más de siete años por el exalcalde Carlos Roberto, el papá del actual alcalde. El actual alcalde lideró este tema desde la administración pasada y hoy es una realidad. Y bueno, venimos a sumarnos a esta celebración y a comprometernos con la construcción de una cubierta deportiva para que nuestros niños no se quemen cuando jueguen. Así que muy contento de poder estar acá. Haremos también con el alcalde un parque biosaludable, un parque infantil, para que tengan todo lo necesario los niños para tener un crecimiento adecuado. Por días como hoy vale la pena dedicarnos a esto y hoy podemos decir que porque creemos, cumplimos. Entregamos un importante proyecto que se venía realizando en asocio con la gobernación de Boyacá, 51 viviendas para 51 familias vulnerables de nuestro municipio, totalmente terminadas y habitables. Así que celebramos hoy este gran logro, viviendas ejemplo en el departamento de 72 metros cuadrados construidas, tres habitaciones a la comedor cocina, baño y patio de ropas. Así que son casas ejemplo en el departamento de Boyacá. De igual manera, Suta Marchand, nosotros los sutanos estamos muy gratos con el señor gobernador. Un colegio que va a tener la inversión más alta en materia de infraestructura educativa en la historia de Suta Marchand, más de 3.700 millones de pesos que se empezaron hoy a invertir y materializar este gran sueño que hace un año firmamos con el señor gobernador. Así que celebramos hoy esta gran noticia para Suta Marchand, para más de 500 niños que serán formados en esta institución educativa y más que nunca creemos que la educación es la principal fuerte de transformación. Gracias Ingeniero Carlos Amaya por hacer de Suta Marchand una tierra de progreso y desarrollo. Hoy empezamos a ver realidad los sueños que ha empezado a gestar el gobierno departamental en cabeza del Ingeniero Carlos Amaya. Vamos con realidades. Empezamos hoy la construcción a través de la instalación del primer ladrillo de lo que será el colegio más importante de Suta Marchand y uno de los más importantes del Alto Ricaurte. Gracias al señor gobernador y bueno, todos esos sueños que él tiene en su bandera que es la educación se empiezan hoy a materializar. Hasta el sector del convento en Trinidad y luego en Bocas del Pauto continuó el recorrido social de la primera dama del departamento, donde escuchó las principales necesidades de la comunidad e hizo entrega de enseres a familias y adultos mayores. Asimismo visitó aulas de instituciones educativas Rafael García Herrero en la institución educativa rural El Convento, adecuadas por la gobernación de Casanare. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. La alcaldía de Tungel, la Secretaría de Protección Social, en cabeza del doctor Oscar Jiménez, está llevando a cabo el control de plagas en los parques y zonas verdes, colegios, barrios y los sectores más vulnerables. Este control de plagas se realizará en tres fases en lo que resta del año. Es una gran campaña de control de plagas que la está realizando la alcaldía municipal, en cabeza de nuestro alcalde Pablo Emilio Cepeda, y coordinado por la Secretaría de la Protección Social, en cabeza del doctor Oscar Jiménez. Consiste en llegar a cada una de las partes más vulnerables de la ciudad de Tunja, donde realmente tenemos problemas grandísimos de insectos y artrópodos, roedores, plaga, de interés en salud pública, ya que los problemas de infestación de roedores, plaga, de insectos y artrópodos son bastante altos en algunos sitios. Vamos a intervinir en el barrio La Colorada, vamos a estar en el barrio El Cubroval, en el barrio Las Quintas, vamos a estar por debajo del puente del viaducto, vamos a estar por los lados de la Casa del Gobernador, e igualmente vamos a estar interviniendo las riberas de los ríos Jordán y el río La Vega. Tenemos aproximadamente, de acuerdo a lo programado, 58 puntos, esto incluye también instituciones educativas oficiales, públicas, tanto urbanas como rurales. Dentro de las urbanas, pues tenemos la normal masculina, tenemos la normal femenina, el colegio INEM y pues todas las instituciones del área rural que pertenecen a la ciudad de Tunja. El mal manejo que se le da a las basuras por parte de la comunidad. El segundo gran factor, lo vemos en los parques y en las áreas verdes, es la falta de responsabilidad de los dueños de las mascotas cuando los sacan a hacer sus necesidades y no recogen las heces fecales. Los cambios climáticos por los que en este momento el país está afrontando, entonces pues eso hace que se disparen también de una u otra forma la proliferación de estas plagas de interés en salud pública. Estas campañas, estas brigadas de control de plagas una vez al año, pero este año se van a programar tres fases, estamos en la primera fase y posteriormente en 20 días haremos la segunda fase y 15 días después haremos la tercera fase. Eso quiere decir que vamos a estar tres veces por sitio programado. Un llamado a todas las personas y a toda la comunidad, pues para que tenga en cuenta este tipo de manejo de basuras, responsabilidad con el manejo de sus mascotas. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor. Espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que sigan ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Nairo! Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Nairo! 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 Se llama Nairo Quintana. ¡Y a él le gusta usar ruana! ¿De dónde es, chicos? Desde la tierra, de rosita. Y le gusta tomar agua con velita. ¡Nairo, nairo, nairo, mar! ¡Nairo, nairo, mar! ¡Nairo, nairo, nairo, mar! Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. 16 mil millones de pesos es el premio mayor del sorteo extraordinario de Boyacá, que le traerá la suerte a muchos boyacenses y colombianos en el mes de diciembre. Contarles a los boyacenses el nombre de la marca que tendrá el sorteo que usualmente realizamos en el mes de diciembre. Es una marca que hemos diseñado con el señor gobernador con el objetivo de reflejar todos los valores boyacenses, de reflejar todo lo que somos los boyacenses hacia los colombianos. Y encontramos que nadie mejor que Nairo Quintana, nuestro campeón, el referente del ciclismo mundial, para contarles a todos los colombianos quiénes somos los boyacenses, qué hacemos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra cultura. Y desde ahí entendemos que el mejor nombre que podíamos generar es el del sorteo extraordinario de Boyacá. Es una marca propia de la Lotería Boyacá, obviamente en conjunto con Nairo Quintana. Es una marca que nos va a permitir potencializarnos como la lotería número uno del país. Y que debido a ese nombre tan particular, sorteo extraordinario de Boyacá, va a poder generar un diferencial frente al resto de marcas que van a estar en el mes de diciembre en el mercado. Esta marca va a tener un premio mayor de 16 mil millones de pesos. Va a tener cerca de 2 mil 900 millones de pesos en premios secos. Va a contar además con un raspa especial que se llama el Raspa Extra Millonairo, que va a tener 8 juegos, 8 juegos cada uno con un premio especial. Y en la casilla que aparezca la imagen de Nairo Quintana, vamos a poder entregarles a cerca de 60 mil ganadores, un premio en especial. Y va a ser Nairo Quintana, digamos que la persona que le traiga esta suerte a todos los colombianos. Se va a llamar el Raspa Extra Millonairo y va a tener una modalidad que se llama Encuentra Nairo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El líder político Arsenio Sandoval aspira a la alcaldía de Yopal en las próximas elecciones atípicas. El pasado viernes inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, contando con la presencia del senador Álvaro Uribe, quien otorgó el aval del partido Centro Democrático, evento que se desarrolló con masiva asistencia de sus adeptos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El doctor Luis Eduardo Castro postula su nombre como candidato a la alcaldía de Yopal, con el aval del partido ASI. Este profesional, con larga trayectoria política, le apuesta al desarrollo de la ciudad y el progreso de sus habitantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. John Jairo Torres no abandona a sus electores. Ante la situación de destitución como alcalde de Yopal, el pasado fin de semana presentó como candidato para las elecciones atípicas a su amigo y aliado, el doctor Carlos Cárdenas Ortiz, quien cuenta con el aval del partido Opción Ciudadana, quien busca culminar los proyectos iniciados durante su gobierno, en pro de la comunidad. JJ busca el apoyo de sus electores para continuar luchando por el progreso de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El ex concejal de Yopal, Leonardo Puentes, politólogo de profesión, es uno de los candidatos a la alcaldía que más fuerza ha tomado en esta contienda electoral, al contar con el aval de los partidos Polo Democrático y Elianza Verde. Su propósito es acabar con la corrupción y la politiquería para el progreso de la ciudad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se discutirá en la asamblea el presupuesto de la gobernación de Boyacá para el 2018. El gobernador de Casanare realizó la socialización del programa Casanare Siembra Piña. Gracias al gobierno maya, 390 familias dejarán de pagar arriendo en Tunja. En el día de la llaneridad, la Dirección de Cultura y Turismo realizó el primer concurso departamental de Canto de Baquería. Las víctimas son una prioridad para el gobierno maya. Familias en condición de vulnerabilidad del conflicto armado harán parte de proyectos productivos. El gobernador de Casanare, en su compromiso con el desarrollo productivo del departamento, continuó avanzando con paso firme en el apoyo a las alianzas productivas. Mucha atención a esta información, padres de familia, porque el próximo año la jornada única se implementará en 18 colegios del departamento. La primera dama del departamento continuó identificando los casos de vulnerabilidad por un Casanare más social. La gira de los resultados llegó al municipio de Suta Marchand. Allí, el gobernador Carlos Amaya colocó el primer ladrillo de lo que será uno de los primeros colegios que entregará en su gobierno. Hasta el sector del convento en Trinidad y luego en Boca del Pauto continuó el recorrido social de la primera dama del departamento. La alcaldía de Tunge, la Secretaría de Protección Social, en cabeza del Dr. Oscar Jiménez, está llevando a cabo el control de plagas en los parques y zonas verdes, colegios, barrios y los sectores más vulnerables. Este control de plagas se realizará en tres fases en lo que resta del año. 16 mil millones de pesos es el premio mayor del sorteo extraordinario de Boyacá, que le traerá la suerte a muchos boyacenses y colombianos en el mes de diciembre. El líder político Arsenio Sandoval aspira a la alcaldía de Yopal en las próximas elecciones atípicas. El Dr. Luis Eduardo Castro postula su nombre como candidato a la alcaldía de Yopal. John Jairo Torres no abandona a sus electores. Ante la situación de destitución como alcalde de Yopal, el pasado fin de semana presentó como candidato para las elecciones atípicas a su amigo y aliado, el Dr. Carlos Cárdenas Ortiz. El exconcejal de Yopal, Leonardo Puentes, politólogo de profesión, es uno de los candidatos a la alcaldía que más fuerza ha tomado en esta contienda electoral. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.